La foto salió movida, de Julio Cortázar. Un cronopio va a abrir la puerta de calle, y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces este cronopio se aflige mucho, y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe. Y a lo mejor si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos, y la azucarera llena de dinero, y el piano lleno de azúcar, y la guía del teléfono llena de música, y el ropero lleno de abonados, y la cama llena de trajes, y los floreros llenos de sábanas, y los tranvías llenos de rosas, y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente, y corre a mirarse al espejo, pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paragüero del saguán, y sus presunciones se confirman, y estallan sollozos. Cae de rodillas y junta sus mancitas, no sabe para qué. Los famas vecinos acuden a consolarlo, y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación, y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que, en vez de una taza de té, sea un hormiguero, o un libro de Samuel Smiles. Gracias. Gracias. Gracias.